¿Qué es la ciencia? Que gestione el riesgo de los peligros naturales y sepa qué es lo que está ocurriendo y el único nexo viable para ello es la comunidad de los comunicadores sociales, los medios de comunicación. Entonces en este sentido yo creo que este taller nos propicia este encuentro, este punto de encuentro en el cual podemos dialogar y podemos acordar cosas porque ya el país no puede esperar que sigamos separados, que por un lado tengamos mucha información que ofrecer, pero que por otro lado en el momento que la requieren los periodistas no se la encuentre, no esté accesible, haya problemas para informar y eso cause también desinformación o especulación. Y yo creo que en ese sentido es un ganar-ganar. Nosotros necesitamos de los periodistas y los periodistas necesitan también informar con las mejores fuentes disponibles. Hemos hecho un gran esfuerzo y de hecho es algo que prácticamente lo mantenemos de forma permanente, el tratar de utilizar o tratar de obviar terminología o jerga muy técnico, muy científica, porque la idea nuestra es transmitir el mensaje a la forma más clara. Pero por supuesto una de las oportunidades que nos ha dado este taller y la exposición es dar una serie, además de la presentación que les quede a los periodistas, una serie de recursos de información que les permitan a ellos tener glosarios de términos muy accesibles, de tal forma que cuando no entiendan algo, necesiten ser más específicos, puedan hacer uso de ellos. Están disponibles y han sido entregados. Saludamos esta iniciativa del gobierno provincial del Guayas y estamos como CIFEN dispuestos a seguir en este proceso que es muy importante y que yo creo que puede servir de ejemplo a nivel nacional.